Se informó que más de 9.000 extranjeros han retornado a sus países desde el inicio de la cuarentena. Por otro lado, 1.200 nacionales han arribado a Santa Cruz en este mismo periodo. Ciudadanos brasileños es la mayor reincidencia de extranjeros que fueron repatriados a sus países de origen. El director de inmigración indicó que todos ellos cumplieron con la documentación y el protocolo internacional. Aproximadamente entre unos 9.000 y 9.500 ciudadanos han salido. En su gran mayoría han sido ciudadanos brasileños. Estudiantes que se encontraban estudiando en Santa Cruz. Asimismo también han salido ciudadanos mexicanos que hoy día han salido con destino a México. También han habido dos vuelos a Estados Unidos. También han habido dos vuelos anteriormente a Europa, a España. También han llegado a Argentina. Entonces es un flujo que ha estado permanentemente. Así también se informó sobre el arribo de un vuelo a la jornada de este martes proveniente de México. La dirección de Interpol manifestó que este trabajo se apoyó para evitar la salida e ingreso de personas con antecedentes y deudas con la justicia. Hemos tenido más, han sido brasileros, argentinos, paraguayos. Han sido en diferentes oportunidades, en diferentes momentos que han salido por grupos. Los que salen obviamente no, los pasaportes correspondientes y el control que se hace de su ingreso y salida. Y nosotros con eso ya entramos al sistema para ver si alguno de ellos tiene antecedentes. Vía Cancillería las personas hacen su solicitud y luego de cumplir el protocolo sanitario son programados para ser trasladados a su país de origen.